...con tu forma de pensar, yo considero vidas desiguales para todos nosotros, por eso yo me comporto... La Universidad Técnica Federico Santa María ha obtenido para el periodo 2016-2017 el primer lugar a nivel nacional en el Times Higher Education World University Rankings, realizado por esta prestigiosa institución inglesa, la USM, además, se constituye como la tercera mejor universidad de Latinoamérica, dentro de las mejores 450 del mundo. Universidad Técnica Federico Santa María, líder en ingeniería, ciencia y tecnología. La tecnología que necesitas para conectar tu vida y al precio que buscas, la encuentras en Ecosystem, La más amplia gama de insumos y accesorios computacionales, teclados, mouse, pendrive, parlantes, audífonos, en iluminación LED, focos, ampolletas, tubos, linternas tácticas recargables, todos de bajísimo consumo. Ecosystem, 5 locales en Concepción, Barros Arana 338, local 3, O'Higgins 792, local 19, San Martín 671, local 6, Barros Arana 741, local 1, Freire 784, local 3. Ven y sumérgete en el nuevo atractivo 2016. Disfruta las olas de Playa Antú, la piscina con olas más grandes de todo Chile. Increíbles toboganes, amplia piscina para adultos y niños, zonas de picnic con parrillas, heladería y patios de comida en su interior. Visita parqueacuaticantú.cl y organiza tu paseo de curso con nosotros. Te esperamos en camino a Cerro Negro, kilómetro 6,5, Quillón. Mueve tu vida, mueve tu cuerpo. Inca Concepción te invita a practicar actividad física en familia en pleno centro de la ciudad y con las mejores instalaciones. Gimnasia acuática, cursos de natación, clases de fitness, deportes, musculación, sala de juegos, guardería infantil, biblioteca y tienda de artículos deportivos. Todo apoyado con profesores de educación física, kinesiólogos, nutricionistas y masajista. O Figgins 825, Galería Inca, tercer piso, Concepción. www.incaconcepcion.cl www.incaconcepcion.cl En Universidad Andrés Bello, formamos para transformar Chile. Investigamos para aportar al conocimiento y al país. 25 carreras, formación de excelencia, con instalaciones y equipamiento de primer nivel, innovadora, pluralista, abierta al mundo, con intercambio y doble titulación con universidades extranjeras y adscrita al sistema único de admisión. Postura a la Universidad Andrés Bello Concepción, acreditada en Chile y Estados Unidos. Aplausos 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 Los personajes los dejamos al azar Antes de que bajemos el telón Ver en frisas los prejuicios de este amor Serás mi causa más rebelde Serás la cura de este dolor La apología de mis sueños La democracia del dolor Serás mi causa más rebelde Serás la cura de este dolor La apología de mis sueños La democracia del dolor Serás mi causa más rebelde 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 Y si no, también nos puede estar enviando algún Whatsapp Señor director, ¿será posible que demos tiempo a la gente que nos escriba a través de Whatsapp? Vamos a decir ahí que nos pongan por favor el número de teléfono Ahí está, ya está puesta Voy a acercarme y mira Gracias al efecto de contraste Alto contraste que hago con mi mano y los números Tú puedes ver mejor Si tu amigo que eres miope Tu amigo que tienes astigmatismo tal vez Te puede acercar a la televisión Anotar el número de Whatsapp Y ya nos puedes estar escribiendo durante el programa Así que ahí dejo el dato para que tú guardes el número de Whatsapp en tu celular Vamos a ir con nuestros siguientes invitados Señores Ellos dicen que son estudiantes de comunicación audiovisual Que conocen ya todo el teje maneje de la televisión Que nos vienen a contar sobre un evento que se viene Se viene re bueno, hazla cortito Dicen por acá los amigos de la UST que vienen a visitarnos Estamos con Esperanza y con Daniel Que están muy acostumbrados a que cuando se entra al estudio se pasa detrás de la cámara Muy ahí, apegados al protocolo porque conocen todo ¿Cómo están? Bien, bien, gracias Súper bien, yo acá, re contento de tenerlo a ustedes Chiquillos, jóvenes que están armando un evento, armando un festival Y venimos a visitar eso, ¿cierto? Venimos a contarles a la gente Claro, bueno, para empezar El concurso de Arla Cortito nace por el festival de cine Que nosotros vamos a realizar como sede Es un festival que se realiza anualmente En las cuatro sedes que se imparte la carrera de comunicación audiovisual en Santo Tomás Ya Y ahora en esta edición innovamos con el concurso de Arla Cortito El cual consiste en un corto que tiene una duración máxima de tres minutos Puede ser de uno hasta tres minutos